El reconocido actor, Juan Pablo Zuc, es uno de los talentos internacionales que participan en el rodaje de la película que se filma en El Salvador, Luciérnagas en el Mozote. Conversamos con el colombiano para conocer sobre su papel en esta película, locaciones y actividades relacionadas a la filmación de esta historia, basada en hechos reales, contada desde el punto de vista de las víctimas de la masacre. Mi papel se llama Aurelio, y es como, digamos, uno de los líderes de una columna guerrillera, de los cuales hay varios personajes que se hacen referencia a la vida real, entre ellos aquí don Marvin. Y, de hecho, existió, él vio, presenció las luciérnagas del Mozote, él personalmente las vio, que fue como un suceso, que él lo cuenta, que fue muy impresionante. Es un drama abélico, entonces todos los actores en esto tenemos que llevar encima moral, digamos, con cierto realismo, no al ser completamente pesado, fusiles, que tampoco pesan lo suficiente. Durante todo el día hemos estado grabando en un sitio como El Playón, no sé si lo conocen. En El Playón no hay un solo árbol donde uno se pueda esconder, no solo hace calor arriba, sino en el suelo, las piedras son, son sitios peligrosos, no nos ha pasado nada afortunadamente. Mucha acción, mucho correr. Eso sí son más o menos 12 horas. Hemos tenido que hacer noches también, jornadas de un día, una jornada de 18 horas. Ha sido duro, duro. Pero lo que yo pienso es que eso también se va a ver en las películas. Yo creo que la vida bélica es bastante dura. En esta película, que también me gusta mucho, no estamos hablando de los buenos y los malos, porque yo creo que en todos estos gestos bélicos hay muchos grises. Entonces aquí no le voy a hacer nada a la suegra, no se dedico a eso solo. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.